Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Ok, re mayor Y mi con séptima Que es igual que mi mayor Nada más vamos a eliminar el dedo anular Dejamos estos dos dedos La versión fácil de mi con séptima Ok mi gente, antes de comenzar el video Vamos a dar una pasada al rasgueo Que vamos a estar usando para esta canción Es un simple ritmo balada Vamos a ensayarlo en el acorde de la Nada más como referencia Rasgueo hacia abajo Rasgueo hacia arriba Dos rasgueos hacia abajo Ok Abajo, arriba Abajo, abajo Un total de cuatro rasgueos Que en tiempo normal se escuchan así Un, dos, tres, cuatro Última vez Un, dos, tres, cuatro Y ahí viene siendo un tiempo Ok mi gente Primero lo primero Vamos a aprender a acompañar la melodía de la introducción Esta comienza con un rasgueo en la Un rasgueo en fa sostenido menor Un rasgueo en re Rasgueo en mi con séptima Y rasgueo en la mayor Ok Última pasada a los rasgueos Ahí va Ok Después de esto ya entramos con ritmo Con dos tiempos en la Dos tiempos en fa sostenido menor Un tiempo en re Un tiempo en mi con séptima Y pausa en la mayor Se escucha así Y después de esto Entra el cantante con el primer verso Última pasada a la melodía Traten de seguirme Ahí va Rimo Que no te habrán dicho Ok mi gente Esta canción está facilita Ya después de que entramos en el primer verso Con la palabra dicho Tocamos dos tiempos en cada uno de los acordes Hasta terminar la canción Vamos a dar una pasada Traten de seguirme Ahí va Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Re Y si hay un capricho que no has realizado Lo mismo siempre Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero punto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso el primero Yo soy Yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo A mi mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Ok después de donde dice Ya te di mi corazón Viene la melodía de intermedio Esta se acompaña igual que la melodía de introducción Nada más que no vamos a hacer rasgueos Vamos a entrar directamente con ritmo Después de la melodía intermedio La canción se vuelve a repetir completamente Una canción muy fácil para que ensayen su círculo de la Versión 4 Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos